Muerte súbita por falla cardíaca, eso es lo que dice el informe médico según el equipo del Chucho. Para los doctores se trata de un informe que no amerita análisis, porque no dice nada. Cuando se habla de muerte súbita y de fallo cardíaco, me está diciendo algo muy lejano, algo de consecuencia, pero no me han dicho en ningún momento cuál es la causa. Es importante para ellos que se pida una ampliación al mismo, porque esa frase deja más dudas que certezas. ¿Por qué la muerte súbita? ¿Por qué la falla cardíaca? Pues si estamos hablando de un jugador sometido a tantos exámenes en Inglaterra, en México, en todos lados, y entonces ahí no se puede ver pasado una lesión genética, hereditaria. El único que sabe la verdad, insisten ellos, es quien hizo la autopsia, porque con lo que se sabe, solo se puede sacar una conclusión. ¿Qué podemos pensar ante un dolor abdominal intenso? Un problema digestivo, un problema del abdomen. ¿Qué puede producir ese dolor? Un cálculo en la vesícula, una pancreatitis aguda, o un problema vascular de una disección o que la aorta, la arteria aorta, se puede abrir y hasta romper. Pero eso sucede en una persona mayor, no en un joven, peor, un deportista. Y se repite, todos conocemos que el Chucho era un deportista por excelencia, y es difícil que algo así, en el nivel en que él se desenvolvía, no se haya previsto oportunamente. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.